Bienvenidos a un viaje único en el tiempo a través de las calles del casco histórico de Viena. En este video los llevaré por el primer distrito de la ciudad y les daré una ruta turística comenzando en la estación de Schödenplatz, atravesando los puntos turísticos más visitados en el casco histórico. Comencemos. Subiendo desde Schödenplatz por esta calle que va directo al primer distrito, la primera parada que te recomendaría hacer es en Wiena von Kuchen. Este postre realmente no es de Viena, pero en este lugar le dan un toque a Vienes que a mí me encanta. Aparte la heladería Sanoni que está detrás de mí, si sigues derecho vas a encontrar directamente el Estefandón, pero yo te voy a dar un tip para que conozcas más de esta ciudad. Cruzando a la izquierda podremos ir al restaurante Figen Mühle y encontraremos algunos callejones históricos que no todo el mundo conoce, así que vamos allá. Subiendo por la calle de la heladería Sanoni encontrarás el Callejón de Figen Mühle. Es un restaurante que se fundó en 1905 y vende comida tradicional austriaca. Al salir del pasillo Figen Mühle encontrarán la famosa iglesia Estefandón. Estefandón, acá no les voy a decir qué deben hacer porque es muy obvio, denle vueltas a su iglesia y conozcan cada pedacito de su estructura, es increíble. Háganlo como deseen y al final nos encontramos adelante en la iglesia para seguir el recorrido por el casco histórico. Acompáñenme. Ya nos encontramos en pleno casco histórico de la ciudad y está tan solo 5 minutos de Schoenplatz que fue nuestro punto inicial. Detrás de mí pueden encontrar la iglesia de Estefandón, muchísimas tiendas, restaurantes, pero es que les tengo que recomendar mi lugar favorito de esta zona y es la pastelería Aida. Tienen que entrar a esta pastelería sí o sí y probar la Mozart Torte que para mí es la torta más rica de Austria. Sé que todo el mundo habla de la Saje Torte, pero es que nadie habla de la Mozart Torte y se las tengo que recomendar. Luego de visitar la iglesia Estefandón y comerte la Mozart Torte en Aida, nos vamos a ir a la derecha y van a encontrar la calle que va directo a Graven. Es una de las calles más transitadas de la ciudad y hay muchísima historia que conocer por acá. Ya vamos a ir para allá, pero es que te quiero dar uno de mis tips de este video y es que comas algunas de las salchichas austriacas que tienen en este stand que está acá en la derecha. Es de los más conocidos de la ciudad. Ya este es el final de la calle Graven y detrás de mí pueden ver el Julius Mandel, que es un supermercado muy, muy, pero muy lujoso de la ciudad. Si desean comprar algo, tienen que aprovechar acá porque a partir de este punto hacia arriba ya no encuentran supermercados. Nosotros vamos a aprovechar de comprar algo de tomar porque el sol hoy está fuerte. Así que acompáñenme a conocer este supermercado. Estamos recorriendo el supermercado para ver qué podemos comprar para picar mientras llegamos al lugar donde vamos a almorzar hoy. Y veo que hay muchísimas opciones para comprar como souvenirs o cosas típicas. Si vienen acá a Viena, tienen que probar, por ejemplo, toda la dulcería de la empresa Manner, que es esta que está detrás de mí, que hace muchísimos dulces para los turistas y de verdad que nosotros, yo que vivo aquí, a veces compro por lo menos las galletas que ya se las voy a mostrar y también estos que son de Chocobananen, que son muy ricos. Chocolate con cambur. Nosotros decimos cambur, en realidad es banana, pero sí, tiene muchísimas cosas. Y bueno, cafés típicos, chocolates. Es un lugar súper, súper bonito acá. Vale la pena que entren, aunque sea, a echar un check a este lugar. Bueno, me compré una ratla de la empresa Stiegel, que es una empresa austriaca que hace cervezas. Y con esto voy a seguir el recorrido para refrescarme porque el calor está fuerte. Franco también se compró algo, así que vamos a seguir saliendo. Acá nos encontramos por fin en el punto más icónico de este recorrido y es la razón por la cual los traje por esta ruta. Es para llegar al famoso Palacio de Invierno de la Familia Real de los Habsburgo. Acá vivió Sissi durante muchísimos años junto con su esposo y toda la familia real. Y actualmente es un museo. Puede reservar las entradas desde antes de venir de forma online o acá directamente. También queda en este lugar la Academia de Equitación Española. Pueden venir a ver los shows y así extra también. Pueden simplemente recorrer la ciudad si no quieren gastar entrando a los museos. En este punto pueden encontrar algunos vendedores de la Orquesta Mozart. Ustedes podrían comprar el ticket para asistir en la noche si es que van a pasar acá en Viena una noche. Es un buen plan para disfrutar y conocer más de la historia y la música clásica que por si no lo sabían viene catalogada como la capital de la música clásica. ¿Sabían que esta área sigue siendo parte del Palacio Real? Antes solo era esta área y allí en esta puerta que ven ahí quedaba unas, ¿cómo decirles? Unas puertas para que bajara la puerta. Pero después con el tiempo se expandió el palacio y unieron toda esta zona. Allá a mi frente, donde ven la bandera, es donde actualmente vive el presidente. Ahí está también su residencia y en ciertas épocas del año puedes venir a visitar personalmente al presidente y saludarlo. Y pasando a la zona del castillo, detrás de mí pueden encontrar la Biblioteca Nacional. Desde ese balcón es donde Hitler dio su discurso de anexión. Y en toda esta zona actualmente se realizan muchos eventos y conciertos. Yo no sé ustedes, pero a mí me vuela la cabeza de pensar que todo este lugar estuvo algún día lleno de miles de personas que estaban a favor del imperio nazi. De verdad que para mí eso es tan increíble. Guiándonos por la bandera de la Casa del Presidente que está acá arriba, vamos a dirigirnos hacia el Rathaus, atravesando todo el Falls Garden para que conozcan y aprovechen la ruta. Vamos a pasar por toda esa zona del Parlamento, si desea, hasta llegar al Rathaus. Es una zona muy bonita, así que vamos a conocer el jardín por el camino. Justo en la entrada del Rathaus les doy mi otro tip. Y es que si desean recorrer todo el casco histórico de la ciudad por la parte del ring, tomen alguno de los strasemans que pasa por esta ruta que es el D, el 2, el 1, el 7-1, para que puedan ir por toda la parte de afuera y ver la ciudad desde otro ángulo. Y ya nos encontramos en el Rathaus, para mí es uno de los puntos más importantes de este recorrido porque en verano se encuentra el Phil Festival. Es mi festival favorito de la ciudad y de todo el año. Pueden encontrar muchísima comida internacional, bebidas locales, platos típicos y mucho más. Vamos a verlo. Luego de visitar el Rathaus y el Phil Festival, les recomendaría que si tienen hambre, se dirijan a Sentimeta para terminar su recorrido y pasar el resto de la tarde. Queda tan solo a 10 minutos de el Rathaus. Vamos a ir para allá para mostrarles el lugar. Es solo por esta calle y listo. Ya nos llegó nuestra comida por acá. Pedimos schnitzel y brunzengrutzel, creo que es que se llama. Este es como con morcilla, papas y el schnitzel con papitas. Pedimos por acá papas fritas. Vamos a probar a ver qué traje. Esta comida sí que trae bastante la porción. Me encanta, schnitzel de pollo. 100% recomendado de acá de Sentimeta. Este plato típico es a base de papas y morcilla austriaca. Y el schnitzel ya lo conocen. Nosotros lo pedimos con papas fritas, pero también lo pueden pedir con ensalada. Vamos a probar por acá que está muy rico. Con salsa de tomate. Bueno, mis amores, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado este video. Yo ya me voy a sentar a comer y a degustar todos estos platos típicos. Recuerden que si quieren saber más sobre la vida en Austria, me pueden seguir en mis redes sociales o en mi grupo de Facebook, Estudiar o Vivir en Austria, Gisely Health Group. Si desean venir a Vivir a Viena, recuerden que soy asesora legal y pueden escribirme a través de este email para agendar una cita personalizada sobre su trámite migratorio en Viena. Así que nos vemos en un próximo video. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego. Hasta luego.